Hola, soy Javier Cansado y si me preguntara alguien, por casualidad, si me tiraría a una piscina, diría que de ninguna manera, porque odio el agua, odio el agua, el agua, el agua es en todos sus estados, el hielo, el gas, bueno, pero me tenía un pie. Hola, me llamo Javier Cansado y la verdad, lo digo sinceramente, me encanta tirarme a la piscina. En mi casa, en casa de extraños, me encanta tirarme a la piscina, porque yo soy piscino, piscino, no Manu. Toma 3. Hola, me llamo Javier Cansado y soy la típica persona que no para de tirarse a la piscina, me encanta tirarme a la piscina, soy una persona que su rollo es tirarse a la piscina y venga, y venga, mi mujer me dice, Javi, pues mi mujer me dice, Javi, tiene mucha confianza conmigo, Javi, ¿por qué te tiras tanto a la piscina? Yo digo, me encanta tirarme a la piscina, por causas nobles, sí puede ser, por causas menos nobles también, pero por causas nobles me tiro, y Teresa Perales para mí es lo máximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!